Este evento surge a través de la, gracias a la posibilidad que nos da el Club Mitre de San Carlos Norte y los chicos de Tela Metálica, en el cual tuvimos el primer encuentro, fue el 14 de enero que fue la verdad muy exitoso para nosotros porque no contábamos con la concurrencia que tuvimos y fue muy lindo porque aparte somos todos amigos y bueno, decidimos ahí formar este encuentro que se llama Vamos Las Bandas, nuevamente que en el cual, bueno, hay una tercera banda invitada, las bandas son Tela Metálica que acá tenemos representantes, Juanse, después representando acá en nombre de La Revuelta y también está Rompe Vacío, los chicos acá de San Carlos Centro, así que con la intención de invitar a más bandas y bueno, de probar esta idea que está muy buena para generar nuevos espacios. ¿Ya tienen idea más o menos cuántas canciones van a preparar cada banda? ¿Está estipulado? ¿Va a salir naturalmente esa noche? Contame un poco, ¿cómo se organizaron? No, bueno, nosotros desde que cerramos el evento ahora para esta fecha, para el viernes 11 decidimos armar un listado de 12, entre 12 y 15 temas como normalmente lo hacemos es un show más o menos de 45 minutos, una hora y bueno, justamente coincidimos con los chicos de Rompe Vacío y también con La Revuelta que todos armar así 12, 15 temas no más que eso para tener todo más o menos una misma cantidad de tiempo en el escenario. ¿Cuán importante para ustedes, para la gente del interior que comienza con estas bandas tener la posibilidad de estar ahí cerca de la gente luego de haber pasado una situación donde los espectáculos se vieron directamente afectados? Sí, la verdad que es muy bueno encontrarnos nuevamente, abrazarnos y sobre todo compartir así al aire libre y despejarnos sobre esa situación fea que tuvimos así de encierro y disfrutar no solamente de buena música sino también de buena comida, a través de amigos, juntos ahí, tomando, pasándola bien y recordando viejas épocas también. Esto va a ser en el Bartolomé Mitre, ¿no? Sí, esto es en el club ahí en el Bartolomé Mitre, en el patio el bufé está a cargo de nosotros, del club. Bien, ¿qué tienen estipulado para comer? Vi por ahí que va a haber cerveza, contame un poco. Sí, tenemos en lo que es bebidas, ya en los dos que hicimos en los dos encuentros, que este ya sería el tercero hemos expendido cerveza que es liso bueno, aparte de gaseosa, ¿no es cierto?, ferné y en comida, papas fritas, hamburguesas, choripán Todo comida saludable Todo, muy saludable Todo para pasarla bien Es para pasarla bien entre amigos, que vengan a disfrutar la gente un momento agradable La entrada es libre y gratuita Sí, es libre y gratuita Bien, ¿y a partir de qué hora puede ir llegando la gente? Sí, entre 21, 21 y 30, la gente siempre ya está llegando Sí, puede llevarse su sillón, lo que fuera también Hay lugar bastante, pero bueno, no esperábamos tanta concurrencia No, fueron un éxito los dos encuentros anteriores Sí, la primera vez Se ve que gustó Lo bueno es que en caso de mal tiempo no se suspende No, no, porque si vemos cómo está el tiempo lo haremos adentro del salón Bien, así que los dejo para que le realicen la invitación a la gente de los tres San Carlos y de toda la región que quiera vivir este Vamos las bandas Así es, bueno, están todos invitados este viernes 11 de febrero a partir de las 9 de la noche para disfrutar un show ameno y lindo de bandas acá amigas y con la idea de sumarse también otras bandas de la región y aquí también local porque no solamente está cerrado a nosotros tres o en otras bandas futuras sino simplemente para mostrar lo que cada uno sabe hacer